Con la mirada en el cielo Recordé tu desnudez Tu risa, tu voz, tu pelo Y quise volverte a ver La noche tendió su velo Y el frío cubrió mi ser En mi mente tú estabas Sudando sobre mi piel Mírame, tócame La noche volvió a nacer Siénteme, abrázame Que suceda otra vez Mírame, tócame Tu pasión quiero tener Relájate, bésame Sobre ti me dormiré Tu mirada de inocencia Y tu cuerpo de mujer Despertaron en mi cama Con el nuevo amanecer Quisiera besar tu cuerpo Cuando estoy pensando en ti Y que sientas en mi pecho La alegría de vivir Te recuerdo y te amo La noche volvió a nacer Siénteme, abrázame Que suceda otra vez Te recuerdo y te amo Tu pasión Tu pasión quiero tener Relájate, bésame Sobre ti me dormiré Con la mirada en el cielo Con la mirada en el cielo Puedo ver Todo lo bello del amor Te recuerdo y te amo Solo con pensar en ti Con la mirada en el cielo Siempre vives en mi mente Te recuerdo y te amo Contigo mi vida es diferente Con la mirada en el cielo Tu risa, tu voz y tu pelo Te recuerdo y te amo Despiertan en mi La alegría de vivir ¡Malagocho! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Acción juvenil! La mirada en el cielo En mi mente Siempre veo tu nombre Te recuerdo y te amo Si no estás a mi lado Nunca estoy conforme Con la mirada en el cielo Viene en mi melancolía Te recuerdo y te amo Te extraño cada día, amor Con la mirada en el cielo Solo quiero estar a tu lado Te recuerdo y te amo Eres mi más bella ilusión Quiero volverte a ver siempre Te quiero tener Te recuerdo y te amo Yo sin ti no puedo ser feliz Amor, ven por favor Que solamente tú me llenas con delir Y puedas llamar Te amo Voy buscando tu cariño La soledad me está matando Es un dolor Que llevo en mí Te recuerdo y te amo No puedo vivir con la sombra De tu amor Oh, oh, oh La soledad me está matando Te recuerdo y te amo Que solamente tú me llenas con delir Yo estoy seguro de mi fein